Y de un día para otro, teniendo giras de hasta 20 fechas por mes por Latinoamérica, dejé de trabajar. Y yo tenía que volver a trabajar, y al doble, porque tenía que pagar, nada menos que en aquel momento, 1.600 millones de pesos, que no los debía, que me los sacaron de lo que yo había ganado en los últimos 5 años, y me hicieron responsable de eso, de un dinero que no le correspondía a mí. Nunca se probó con pruebas, en una auditoría final, de que hubiera un contrato que significara exactamente la cifra de algún depósito que yo hubiera hecho en Estados Unidos. Nunca. Es más, nunca me presentaron pruebas, punto. Y me mantuvieron en la cárcel 5 meses. Laureano Brizuela acusa al Estado mexicano de arrebatarle un cuarto de su vida, quizá los mejores 25 años de su carrera musical. Tras su liberación, los empresarios del espectáculo temieron que su sola presencia en un palenque, atrajera una estampida de auditorías. En este momento, posiblemente, la música me hubiera dado todas las satisfacciones económicas, todas, las que tenían gente que hacía promoción cuando yo era primera figura. Chayá, Shakira, Ricky, Alejandro Sanz, vino a hacer promociones en eventos que yo hacía. Yo le di su primer show a Alejandra Guzmán. Y a mí me tocó abrir la puerta del rock en México, porque no sonaba ninguna radio, nada de rock. En televisión no entraba nadie que hiciera rock en español. Y yo le abrí la puerta a todos ellos. Detrás mío llegaron todos los de Sudamérica. Los actuales caifanes fueron músicos míos. Tras 15 años de litigio ante las instancias mexicanas, incluida la Suprema Corte, Brizuela reclamó la intervención de la justicia internacional. Y en septiembre de 2006, presentó su caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que casi cuatro años después le dio entrada a la demanda. La comisión ha dado la razón a Brizuela en su demanda contra el Estado mexicano, al considerar que el cantautor nunca debió poner un pie en prisión, que su reputación sufrió daños considerables, y que su carrera padeció un vuelco trágico. La primera instancia está ganada, hay siete violaciones clavadas, comprobadas, denegada de manera absoluta la sentencia de la Suprema Corte, por considerarse ridícula. No hay ciencia en la elaboración de esa sentencia. La comisión llamó a las partes a negociar un acuerdo amistoso. Laureano Brizuela no dice cuánto dinero reclama, pero permite ver que la cifra sería en términos de miles de millones de pesos si se considera el monto de intereses generados por los 1.300 millones de 1989 que debió pagar injustamente, la pérdida de contratos para la realización de sus discos, de su figura publicitaria, más otros varios conceptos por daño moral. Pero no hubo acuerdo. Una ridiculez. La muerte de un hijo mío valía 10 mil dólares. El tratamiento de anorexia nerviosa de otro de mis niños que de pronto se vio que su padre estaba en la cárcel y padeció de ese problema y ha estado como tres años con tratamientos psiquiátricos costosísimos. Se abre una puerta gigante para que cuantos estén todavía en tiempo y forma para presentar sus demandas porque han sido ultracados por el poder y el poder de Estado puedan seguir ese mismo camino. Se abre jurisprudencia. Entre enero y marzo del próximo año, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos resolverá el fondo del asunto que entonces será turnado a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. México me eligió a mí y yo elegí México para lanzar mi idea y eso no lo va a romper ningún conflicto jurídico habido ni por haber. El fantasma del ayer Volveré El fantasma del ayer ¡Gracias!